Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos para expareja, primera quincena de noviembre, en este caso te tocó a vos Libra. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a utilizar baraja egipcia para cada pregunta, completamos la lectura con baraja Rider-White y sacamos como siempre un consejo del tarot Oshosen. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará al respecto? ¿Qué siente, qué piensa y qué hará al respecto? Como siempre digo Libra, conecta con la energía que es para tu vida, con el mensaje del tarot que se adecuó a vos y lo demás vuelve al universo porque es una lectura general y es para otro libriano o libriano. Vamos a juntar unas cartas que se cayeron. Listo. Volaron en un momento pero bueno, son cosas que pueden pasar. Acá la revisión no va porque la idea es que sigan estando las cartas que salieron, que es el mensaje que quiere dar el tarot, claramente. Bueno, a ver, seguimos. ¿Qué siente, qué piensa, qué piensa y qué hará al respecto? ¿Qué siente, qué piensa y qué hará al respecto? Vamos viajando. Bien. Antes de comenzar Libra, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que hago uno de mis videos. O cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Activa la campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Compartí este video, amigos y amigas, para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. ¿Bien Libra? Vamos a comenzar entonces con la interpretación para la primer quincena de noviembre. Para los sentimientos, me sale la carta de la transmutación, acompañado con la fuerza invertida y la imperatriz invertida. Bueno, claramente no se habla de una persona que está totalmente cerrada a un diálogo, a una explicación, a una reconciliación. A todo lo que sea que aporte, digamos, algo positivo, está totalmente cerrado, cerrada, ¿sí? Claramente lo que tiene en su corazón es que necesitó ponerse como un caparazón. Más que nada por la situación que hayan vivido que, bueno, solo vos lo sabés, pero bueno, claramente es una persona que quedó muy vulnerada, ¿sí? Y podríamos decirse que es también, está en su mundo, ¿sí? Está utilizando este momento como para emerger. Y, bueno, más allá de la situación y de lo feo que pudo haber sido el rompimiento y la frustración que puede llegar teniendo, también está como muy bajo de energía porque no tiene creatividad para, no sé, para hacer cosas que lo saquen de esa situación, ¿sí? Habla mucho sobre que claramente en este momento tampoco está escuchando amigos, amigas. O sea, un corazón súper cerrado, ¿bien? Donde no hay diálogo y, bueno, claramente es como una autodefensa. En cuanto a los pensamientos, vamos a sacar más cartitas porque yo vine sacando en los videos anteriores tres cartas más. Y, bueno, me acuerdo tarde, pero me gusta porque complementa la lectura un montón. Y, bueno, para los que ya me conocen claramente siempre estoy sacando más cartas. Un corazón que tampoco quiere compartir, que quiere estar solo. Un corazón que necesita reconstrucción total porque quedó, bueno, bastante, bastante dañado. Y por eso justamente está cerrado como la larva que se cierra y, bueno, se reconstruye y evoluciona y sale. Bueno, es algo así, pero esto es más que nada una reconstrucción de corazón, diría. Bueno, pensamientos, el colgado, la justicia invertida, el cuatro de copas, el siete de oros. Cuando sale el colgado acompañado de estas cartas, yo diría que esta persona claramente tuvo que poner una pausa, un punto y aparte, perdón, punto, sí, punto y aparte, punto final. Tuvo que finalizar con la etapa, ¿sí? Más que nada porque necesitaba ver las cosas desde otra perspectiva. Es un sacrificio que tuvo que hacer. Esta situación es un bloqueo para él, para ella. Y, bueno, es una atadura, porque claramente sintió un apego que no era sano. Y, bueno, habla mucho sobre ese sacrificio que tuvo que hacer, ¿no? La justicia invertida, yo diría que habla del desequilibrio que hay en esta persona de poder ver las cosas de manera objetiva, todavía no lo logro hacer. Y me acompaña el siete de oros y el cuatro de copas. Entonces, esto se resume a la inmensa frustración que tiene de no poder haber prosperado sentimentalmente con vos. Y se niega a dar o recibir emociones o sentimientos. Porque las copas son los sentimientos, las emociones, el amor. Y no está convencido, está totalmente saturado, saturada. Esa es la energía predominante de Libra para esta primer quincena, la verdad. Habla quizás de un rompimiento muy pronto, ¿sí? De alguien que terminó hace poco una relación. Claramente, se ven las cosas como muy a flor de piel. Y me sale la carta del jerarca en las acciones a futuro. Bueno, a ver. Yo diría que esta persona por el jerarca es el papa. Y el papa habla mucho de lo que es la toma de decisiones, ¿sí? Y estamos viendo que se siente atada de pies y manos. Porque me viene acompañado con el ocho de espadas, que es el área de la mente. Y, bueno, es como que en su cabeza se siente súper limitado, súper limitada. No encuentra una solución a todo esto. Como que es una decisión que se tomó y no hay marcha atrás. Por lo menos en este momento, ¿no? En estos quince días es la vibración que se ve. Me salen los enamorados invertidos también. Es una carta de decisión. La carta de la apertura al diálogo, a la comunicación me sale invertida. Es como que es algo muy reciente. Y no se ve iniciativa, no se ve cooperación. Esa puerta a hablar, a dialogar, no está. Tendría que haber salido así. Así que, bueno. Lo que es acción, prácticamente nula. No sé si estás bloqueado, se han bloqueado. No sé si se tienen las redes sociales. Pero veo que es una persona que en este momento no está abierta al diálogo. Porque, bueno, porque claramente está como una nueva reconstrucción. El acostumbrarse nuevamente a ser individuos solteros, solteras. Es un tema. Se ve que hubo un apego emocional muy grande entre ustedes. Y me sale la carta de Uyosén viajando. Bueno, se puede interpretar de muchas maneras. Igual, si vemos bien, es como un camino lleno de niebla. Y bastante... Bueno, se llega a ver una personita por acá. Que tiene un camino dificultoso. Donde es una luz así, media tapada. Eso es lo que tiene por dentro. Es como un futuro incierto. Claramente esa sensación que uno siente que vive entre las nieblas porque no puede ver bien su camino. Habla muchísimo de eso la carta. Libra, la verdad que, bueno, estamos viendo... No sé si estás conectando conmigo porque hace muy poquito que te separaste. Si esto, si hace mucho que te separaste, yo esto lo podría interpretar como que, bueno, esta persona siguió con su vida, pasó página. ¿Sí? Claramente te tiene como una ilusión, como un anhelo, como algo que pasó y te recuerda. Así, eso seguro. Pero, bueno, aplica muchísimo para una productura reciente de la lectura. Bueno, claramente es el mensaje que el tarot quiso dar para Libra. Así que, bueno, claramente tiene que salir. Es así, no todas las lecturas son de reconciliación. Pero, bueno, estamos viendo que está transitando un hermetismo muy grande esta persona. Muy grande. Libra, comentame qué te pareció este video. Déjame en los comentarios si conectaste con la lectura. Abajo del video tenés la oportunidad de escribir, contarme toda tu historia. Claramente, mientras que sea con respeto, ¿sí? Yo leo todas las historias, Libra. Compartí este video a algún amigo o amiga, Libriano, Libriana, ¿sí? O que su Sol, Luna o Ascendente sean de Libra. Yo tengo Luna en Libra. Así que, también estoy viendo que aplicaría como para una expareja de muy, muy pasado. Como que ya está, pase página. Pero, bueno, si tuviste una ruptura hace poquito, más que nada, para hacerte un resumen, habla de una persona que está atravesando el duelo, ¿sí? Y, bueno, para eso, googleen las etapas del duelo que suele ayudar muchísimo. Hay un montón de videos que acá en YouTube donde, bueno, se van a poder informar en lo particular. En su momento a mí me ayudó un montón. Así que, bueno, las etapas del duelo. Obviamente, Libra, que vas a tener tu segunda lectura en la segunda quincena, ¿sí? Así que, también, si querés verme en algún vivo, querés hacer una consulta, activá la campanita. Si todavía no te suscribiste, hacelo, sumate a la familia Supernova. Y, bueno, dame tu apoyo con ese like, Libra. Te mando un beso enorme. Ahora, en un ratito, subo video de expareja de otro signo. Es probable que mañana haga un streaming, Tarot en vivo, a las 20 horas, Buenos Aires. Así que, te espero ahí. No te lo pierdas. Están súper divertidos. Y, bueno, cada vez somos más. Me ponen muy contenta. Más de 15.000 suscriptores. La verdad que cómo está creciendo el canal. Pero, súper satisfactorio. Y, bueno, eso es todo. Gracias a ustedes. ¿Sí? Los espero, entonces, si hago ese streaming mañana. Espero a todos los librianos y librianas. Y, bueno, claramente, no te olvides, ¿sí? De darme tu apoyo con ese like. Te mando un beso grande, Libra. Que tengan un lindo día. Y ya volvemos con un video de expareja. Primera quincena de noviembre. Hasta luego.